Vamos ahora a conocer a usted los detalles de lo que está sucediendo en este momento, hablamos de otra captura. Nos vamos a tralar a Xuchitepec, que es específicamente acá en Chicacao, se logró capturar por parte de la Fuerza de Seguridad a esta persona, sindicada de los siguientes delitos, se los detallo. En un trabajo realizado, pues también en coordinación de la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público, se logra localizar y neutralizar a esta persona. Siete son los capturados, específicamente hablamos de una finca ubicada en el caserío del Rancho Aldea Nahualate, Chicacao. Esto se dio rápidamente gracias a la pronta acción de la investigación y se logra detener a las siguientes personas. Tiburcio Hernández Chiroy, de 43 años. Ovidio Jiménez Sosa, de 61 años. Francisco Ixcott García, de 40. Santos Unum Noriega, de 69. Luis Enrique Pop Chabajaj, de 24. Cresencio Juárez Ruiz, de 67. Y Luis Fernando Solares López, de 37. A quienes se les decomisó cinco motosierras y aproximadamente 40 metros cúbicos de producto forestal, consistente en trozas de madera aserrada y a la especie palo blanco y la ceiba. Por lo cual rápidamente, gracias a la pronta acción de Diprona, también se logra establecer su delito y serán trasladados a la comisaría correspondiente y, posteriormente, al juzgado de turno.